¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas Zucho? Bueno, hoy vamos a hacer pizza con harina blanca flor tipo 4-0 y bueno, como ustedes ya saben, mi padre, héroe de marinas argentinas, era panadero en marina así que bueno, me he enseñado todas las recetas de pizza, pan, media luna, bueno, lo que sea y bueno, les voy a enseñar cómo es la silla, puede haber muchas variantes, como se hace la pizza pero yo la hago así, depende de ese plazo, sin más preámbulo, comen, se lo voy a hacer yo voy a hacer dos pizzas nada más, usé la mitad, toda la mitad, mitad y vamos a poner una taza, un vasito o lo que ustedes quieran, o el medidor que está acá, es lo mismo, una taza de agua y sal mezclada él la mezclaba y me decía que tenía que estar tibio, ni muy caliente, ni muy frío muchos no lo hacen así, pero él lo hace así y salían muy ricas y después, en lugar de poner una entera, porque esto es para un lebex, es para un kilo de harina le ponemos la mitad, el sobrecito le doy el polvo, la levadura y también, muchos le ponen azúcar, jamás le voy a poner azúcar nosotros era muy salero, nos gustaba mucho la sal así que bueno, nada, yo tengo presión baja así que bueno, nada yo le pongo así y después lo vamos mezclando mezclamos todo y a lo último le agregamos el aceite así que bueno, ahora lo muestro hacemos un huequito a ver si se ve la nena se escucha, ya la tiene su papá ponemos el agua con la sal y también le vamos agregando esto ven como queda, solamente con el agua tibia, con sal y esto y la levadura y la harina queda así y ahora le vamos no le vamos a agregar una taza entera de aceite pero yo voy a medir una taza le voy a poner acá aceite de girasol y lo voy a agregar mucho menos al ojo por ciento casi la mitad y después la otra mitad la voy a reservar para extender la masa en las fuentes en las pizzeras bueno, acá tenemos más o menos una taza y un poquitito más media taza, perdón media taza y un poquitito más de medio y lo vamos a echar y vamos a de vuelta a revolver amasando después y lo metemos allá en las pizzeras no sé, es un pomo pero bueno ya el horno tiene que estar ready ready to go o sea prendido bueno, lo que vamos a hacer lo ponemos en una tabla y la vamos amasando le vamos a dar como decía él ¿cómo se le dice? ¿cómo le decía? le vamos a dar aire aparte le vamos a introducir aire la vamos a amasijar le metemos aire le metemos aire yo le voy a hacer la receta de los los medialunas las facturas y de la fugaceta rellena por término está muy buena bueno ustedes cuando vean que está bien así le metemos acá y le ponemos como yo les había dicho obviamente lo pueden poner de acá pero a mí me gusta sacarlo que yo ya lo tengo bien medido lo dejan que se vaya aumentando su tamaño bueno lo dejan así hermosa la masa no la voy a mostrar porque tengo todo con aceite y la tapan con un repasador así que bueno sigamos con la salsa bueno para la salsa es simple cortar y triturar en el mini chef de tupperware el tomate y listo lo ponen en una ollita allá y lo cocinan con aceite orégano y listo ese es un paso que voy a saltear porque no lo voy a filmar lo se hacen en un largo el video y después lo que yo hago es cortarle en rodajas también le pongo orégano y le pongo el queso mozzarella y tres lo corto en cuadraditos y bueno ya después al finalizar les voy a mostrar como queda todo bueno hice tres dije no mejor voy a hacer lo divido en tres y lo hago más chiquito si no eran dos y un poquito más gruesos así talen finitas bueno ahí quedaron ahora al horno tendría que pintarlas pero la verdad que no pintarlas con salsa pero bueno no así que bueno bueno le vamos a poner queso mozzarella de la casiana yo así lo corto en discos cosa de que ya sé digamos la cantidad exacta que le voy a poner a cada pizza y así corto yo como se traigan para sándwiches los tomatitos y los ponemos ahí le vamos a poner orégano y también le vamos a poner una salsita especial que yo hago con perejil provenzal y orégano y ajo picadito lo mezclo todo obviamente con aceite ya sea de oliva o de girasol yo le puse los dos aceites más de girasol que de oliva para darle un toquecito y después y después pintamos la masa obviamente ya cocinada con este menjunje esta salsita y también se le echa vinagre y después de que le ponemos todo también el que se muestra de las aceitunas no tengo así que bueno aceitunas enteras con carozo le pongo bueno una vez que le ponemos todo también de vuelta le echo este menjunje porque ya viene con orégano con todo así que bueno vamos a cortar en cuadraditos el que y bueno este esta salsita provenzal que yo hago no está en ningún lado en youtube así que la tendría que hacer aparte el video ven provenzal tiene ajo vinagre aceite se pone cuando ya más o menos está cocida la masa y le ponen arriba este es un un secreto de un pizzero que le dijo a mi papá que trabajaba en una reconocida pizzería de capital federal y bueno nada le da un gustito un toque especial obviamente tiene perejil orégano ya después le voy a decir los condimentos y voy a hacer un vidito aparte bueno una vez que está todo esto lo vamos a volver a poner la pizza adentro del horno y después lo volvemos a sacar pero abajo ya la otra ya está arriba y ahora después cuando la volvemos a sacar ya le vamos a poner esto y esto y aceituna si tienen yo no las tengo y de vuelta este este jugo que es el verdad esto es lo que le da el toque a la mozzarella esto es mozzarella lacasiana bueno sigamos vamos y la otra ya está arriba bajo un poquito el horno porque acá viene super fuerte la llama y de paso estoy hirviendo leche de campo lacasiana en mi olla hackson de cerámica estoy haciéndolo dividiendo porque bueno no tengo otra olla hackson más grande así que en la lechera y en este así que bueno este si ustedes ponen cerca las pizzas cerca de lo que es el calorcito mucho mejor está lloviendo terriblemente afuera hace mucho frío y eso hace que no me salió bien la masa hoy pero ahora está mejorando porque está dentro de lo que es acá el calorcito no así que bueno miren que lindo que está si tienen albahaca mucho mejor pero no tengo en esta salsita tenía que haber puesto albahaca tengo mi quintita pero que pasa yo iba a enfocar al lado del patio pero el patio está con lluvia llueve terriblemente y no pude salir a buscar si no le tienen que poner acá un toque de obviamente aceitunas y albahaca y esto tendría que tener albahaca un día lo voy a hacer pero no bueno no tengo albahaca también pueden poner albahaca seca perejil seco también tienen cuando también le puse perejil fresco así que en total lo ponen todo en vinagre y aceite queda queda para un montón para 15 días más o menos bueno ahora de vuelta si ustedes tienen esto mucho mejor vieron que esto es de albanil para despegar la pizza igual si le ponen aceite abajo no se pega para nada pero ayuda un montón bueno ahora de nuevo al horno y después les muestro como quedó y bueno así quedó la pizza con el queso derretido hermoso patanos aceitunas pero no tengo y la otra se me quemó así que bueno eso porque bueno la tengo que atender a la chiquita bueno besitos suscríbanse al canal denle like al mismo y bueno nada que tengan una rica cena besitos